hola a todos cómo están bienvenidos al primer tutorial de la serie de tutoriales de balaclava que voy a hacer ahora es un tutorial de varios pasos por ende voy a hacer varios vídeos como lo hice con mis tutoriales en inglés y lo que voy a mostrarles ahora principalmente bueno un ejemplo de una balaclava que va en proceso es lo que les voy a mostrar es como cómo crear principalmente esta primera sección que es como el la cabeza la parte superior de la cabeza luego vamos a continuar con esta parte luego esto y finalmente los detalles pero así es como vamos a ir ahora paso a paso tomándonos el tiempo necesario para hacerlo y de esa manera poder lograr el la capucha la balaclava así que yo estuve buscando lanas y hice otro vídeo antes con una lana muy clara creo que ese vídeo no quedó tan bien les pido disculpas pero creo que la luz estaba muy fuerte la lana era muy clara en este caso el día de hoy decidí empezar con algo diferente así que con una lana diferente a eso me refiero así que vamos a usar esta lana voy a usar el mismo crochet de la vez anterior de 6 milímetros y eso una lana un crochet y paciencia es lo único que necesitamos así que vamos y comencemos con este tutorial que es lento pero yo sé que les va a gustar muchas personas me lo han pedido especialmente en español así que esta es para para ustedes empecemos ahora si podemos comenzar con nuestro tutorial voy a acercar esto un poco creo que está muy lejos espero que la luz y todo esté lo suficientemente clara para ustedes para que puedan ver lo que estoy haciendo estoy buscando mi centro que es este entonces como como empezamos con el vídeo anterior vamos a hacer una un círculo perfecto un anillo de puntos de 12 puntos enteros si no saben lo que estoy armando ahora voy a dejar linkeado aquí arriba aquí arriba aquí arriba el vídeo para que lo vean y vayan a ese paso antes de venir de comenzar con este lo que yo voy a hacer ahora es principalmente armar este anillo básico y luego solo les voy a ir mostrando cómo hacer los aumentos para poder llegar a la estructura del cráneo disculpen si estoy mirando hacia arriba todo el rato pero es donde tengo la cámara para para esto para este tutorial entonces estoy revisando todo el rato que esté centrado lo que estoy haciendo la verdad es que no sé si se ve tan también voy a acercarlo un poco más y a medida que vaya avanzando les voy a ir mostrando cómo van para los aumentos entonces partamos con un círculo perfecto de 12 puntos generalmente cuando me quedan pedazos de lana en este caso como el nudo del principio los voy a ir escondiendo con los mismos puntos para que no quede ahí volando cuanto lleva acá 2 4 6 8 9 me faltan 3 creo que quizás el micrófono está muy lejos espero que no voy a acercarlo un poco más acá para que puedan escuchar lo que lo que voy diciendo puedan ver el proceso entonces acá llevo 12 puntos enteros para comenzar nuestra 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 estructura se supone que la cámara esto lo va a automáticamente 12 puntos para que lo tengan considerado así yo generalmente empiezo con 12 puntos porque es como empecé a diseñar mis máscaras y ahora lo que vamos a hacer para hacer que este este anillo crezca en el fondo vamos a hacer el mismo punto dos veces dentro de cada uno de los puntos que ya realizamos cómo es eso cómo es eso voy a mostrarlo muy cerca para que lo puedan ver con mucha dedicación vamos a entrar con el crochet en esta parte de acá arriba un punto entero y luego otro punto entero eso lo tenemos que hacer al red en todos estos estos espacios que hay acá arriba estos como agujeros pequeños que hay aquí la parte superior del del círculo perfecto vamos a hacerlo ahí en cada uno de esos para poder hacer el aumento del círculo y que quede más grande para que empiece a crecer más grande para que empiece a crecer y de esa manera poder utilizarla en la cabeza hay muchos sonidos de aves y pájaros porque bueno acá han habido muchas tormentas los árboles están gigantes hay muchos pajaritos en todos lados así que si escuchan mucho ruido de naturaleza es porque la naturaleza lo está dando todo en este momento la verdad la verdad es que no sé cómo va a funcionar este material que estoy utilizando ahora ya que es al parecer vamos a hacer lana merino lana muy como no sé si es sofisticada pero de muy buena calidad y y es muy agradable tejer la verdad es se siente muy suave muy muy bien al tacto ya aquí entonces tenemos la primera voy a volver a mostrarles donde estoy tejiendo para que tengan una idea qué bueno se se enfoca automáticamente es en cada uno de esos como orificios pequeños que hay acá aquí hay uno aquí hay otro aquí estoy tejiendo uno entonces lo que va a suceder como ven acá es que está creciendo el círculo para la cabeza esto que estoy haciendo acá son sólo puntos enteros así que tómense el tiempo de tejerlo con calma ya que tenemos que repetir esto varias veces tenemos que hacer un círculo bastante bastante grande para luego ya eh seguir tejiendo con con un solo punto en cada uno de esos espacios entonces así se ve ahora que está aumentado bastante bien lo que vamos a hacer ahora es pasar al siguiente círculo ahora vamos a hacerlo si vamos a hacer los aumentos eh solamente la segunda vez la segunda parte vamos a hacer los aumentos vamos a hacer los aumentos vamos a hacer los aumentos menos ahora o sea menos veces a que me refiero con esto que el aumento ahora solamente va a ir en el segundo par en el segundo agujero no sé si eso tiene mucho sentido pero por ejemplo vamos a tejer un punto normal acá acá en el anterior hicimos en uno de estos agujeros tejimos dos veces y ahora en el primero solo vamos a tejer una vez vamos a hacer un punto entero solo una vez y luego en el siguiente vamos a hacer aumento vamos a tejer dos puntos enteros en el siguiente agujero vamos a tejer solo uno y en el que viene después con aumento vamos a tejer dos puntos enteros en el mismo agujero se lo voy a mostrar más cerca para que lo vean ven aquí hice solo uno aquí hay dos en el mismo agujero aquí hay solo uno y acá tejí de nuevo dos ok, uno nuevamente luego dos uno y dos esto va a ser en todo en toda esta corrida esta es la tercera corrida vamos a hacerlo con mucha calma y siempre revisando siempre es bueno parar un momento y revisar bueno acá hice aumento aquí no hice aumento acá hice aumento esto va a ser muy repetitivo porque las siguientes corridas van a tener el mismo la misma dinámica solamente que vamos a ir progresivamente aumentando menos no sé si eso tiene tiene sentido pero en la siguiente corrida vamos a tejer dos puntos normales en dos agujeros y después en uno vamos a tejer aumento de esa manera el círculo va creciendo por ejemplo por ejemplo acá miren acá me equivoqué siempre pueden equivocarse para poder mostrarles cómo lo arruiné en el fondo acá en la corrida anterior no no tejí aumento entonces bueno eso depende de ustedes si lo quieren cambiar o no pero yo sí lo voy a rehacer de nuevo para que el círculo crezca de la manera más armónica posible y y después la capucha tenga la una forma como limpia ordenada bueno depende del diseño que le quieran hacer ustedes después pero mi idea ahora es enseñarles de la forma más prolija y ordenada posible dentro de mis conocimientos como se debe hacer de buena manera así que voy a devolverme voy a pausar el vídeo voy a devolverme lo voy a hacer de nuevo y voy a a continuar desde acá nuevamente ok ok eh ya arreglé el el punto que había olvidado tejer ya lo 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 agregué y ahora estoy de vuelta a donde estaba antes y voy a continuar con dos aumentos con el aumento a ver voy a mover el micrófono de acá para no pegarle mientras estoy tejiendo eh van dos aumentos no sin aumento dos aumentos punto sin aumento dos y uno y uno dos espero que se alcance alcance a percibir en en la cámara pero bueno apenas termine esto les voy a mostrar como como se ve dos dos y uno y uno y acá cerramos como en el tutorial anterior cada vez que termina el círculo cierran entonces veamos como esto eh no se enfoca ahí está se nota se nota se nota donde están los aumentos mira ahí hay uno con aumento sin aumento con aumento sin aumento así se tiene que ver eh esta corrida ven que él se empieza como a crear una especie de figura plana y con esa figura plana que va a ir aquí arriba eh podemos luego después como proyectar el el volumen de la cabeza para que quede como lo mejor posible en el fondo lo más eh geométrica posible y que se adapte bien a a cualquier cabeza eso es lo bueno del crochet que también eh te permite eh adaptarla a cualquier cabeza si lo haces eh ordenado al principio o después lo puedes hacer como quieras bueno ahora lo que vamos a hacer es una vez un punto entero un punto entero un punto entero dos agujeros y después aumento a diferencia de lo anterior ahora agregamos un 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 nuevo punto individual en remedio para ir creando la la máscara entonces acá se teje uno dos y después aumento un punto otro punto aumento un punto uno dos un punto un punto un punto aumento uno dos y aquí otro con aumento uno se los voy a mostrar nuevamente para Esto tiene aumento Esto no Esto no Esto sí Vean, entonces son Dos, un punto entero, un punto entero Dos puntos entero Un punto entero, punto entero Dos puntos enteros en uno Un punto entero, un punto entero Dos puntos enteros Esa es la regla de esta corrida Para poder seguir aumentando el círculo Esto yo creo que lo vamos a hacer por lo menos Cinco veces A ver, voy a revisarlo Por lo general son cinco veces Esta vez no sé porque esta lana es bastante más delgada Entonces los aumentos son un poquito más Más pequeños O sea, como se expande el círculo es diferente Porque la lana es más delgada Dos, tres, cuatro Cinco Claro, yo generalmente lo hago hasta La quinta corrida Ahora vamos a la cuarta Así que veamos si resulta La voy a comparar con esa máscara Para poder estar seguro de que cuando continúe Cuando siga tejiendo El punto no sea tan apretado Y así cuando me ponga la máscara no me quede Que no me asfixie Que es muy importante Dependiendo del grosor de la lana Y que tan flexible sea Y que tan grande o pequeño es el crochet Todo puede variar Así que yo siempre recomiendo Para los principiantes Los que están recién intentando Que tejan con crochet un poco más grande Creo que eso lo mencioné en el video anterior Y lo repito nuevamente Traten de hacer sus proyectos con un crochet un poco más grande Porque así la mano Se adapta un poquito más fácil Como con más confianza Cuando los crochets son muy pequeños Esta herramienta es muy pequeña Es más difícil controlarla Creo yo Esa es mi experiencia Pero todos tenemos habilidades diferentes Así que depende que Que tanto Que tan fácil les sea Hacer crochet Bueno Esto ya Está casi listo Vamos a hacer una última revisión Para pasar a la última A la última corrida Entonces acá Tenemos cuatro corridas Ya Esto está creciendo Están pasando cosas Se ve muy bien esta lana acá Y lo bueno es que me permite Bastante bien mostrarles los puntos Esto lo voy a estirar solamente para mostrarles Como fue Fue el orden ahora Un punto entero Otro punto entero Después Dos En un mismo agujero Para hacer el aumento Oye esta lana es muy flexible Que genial Yo creo que no me da Generar ningún problema Tejerla Vamos por la quinta corrida Y luego Los voy a dejar con una tarea Que bueno Voy a mencionarla cuando ya terminemos esta corrida Ahora lo que vamos a hacer Vamos a aumentar un punto entero más En esta corrida Antes de De hacer un Un aumento Entonces aquí yo tejí un punto entero Dos Tres Y después hacemos aumento De nuevo Uno Dos Tres Y hacemos aumento Uno Creo que se le hace un poco la cámara ¿No? Bueno ahí está Uno Dos Tres Y hacemos aumento Por fin se me secó el pelo Aumento Me distraje Perdón Uno Dos Tres Y hacemos aumento Espero que la idea de los aumentos les haya quedado clara Ya que es muy importante Especialmente ahora al principio Tenemos que estar mejor Muy consciente de los aumentos Probablemente yo me he equivocado Y no me he dado cuenta Pero Al parecer no se ve bastante parejo Solo fue el error del principio Pero ya Ya lo reparé Vayan tejiendo con calma Yo tejo rápido Principalmente para mostrarles El tiempo que es el tiempo que requiere practicar y hacer esto En los otros tutoriales también Como que trato de mantener el tiempo lo más Es no natural posible No es natural posible pero sí mostrar cuánto tiempo requiere generar cada una de estas etapas De producir cada una de estas etapas Te quieres muy lento y siempre es bueno generar conciencia acerca de De esta actividad y del trabajo que requiere Bueno yo creo que Todas las tareas requieren tiempo y dependiendo de cuánto tiempo tú inviertas Es el tipo de resultado que vas a tener Pero bueno Miren acá Se nota un poco más Aquí está mi mano Este es el círculo Partimos con ese círculo pequeño acá Y ya Hemos hecho que todo esto crezca Esta es como la base La estructura principal de De nuestra De nuestra Capucha De la bala clava Es muy gracioso llamarlo de las dos maneras Porque al parecer internacionalmente Internacionalmente Sí Se conoce como bala clava Y capucha es un término más Latino quizás Quién sabe No lo he investigado Bueno estoy terminando acá Ya me queda poco El aumento Luego Tres puntos enteros K1 En su agujero propio Luego Aumento Aumento Otro más Y Ya terminamos Y ahora van a tener que Que hacer la tarea No es Bueno No es que tarea Es Es parte de la actividad Pero Como todas las cabezas Son diferentes Todos vamos a tener que buscar Nuestro Nuestro Nuestras medidas En este proceso Entonces Voy a volver a esta cámara de acá Este es el círculo que tenemos ahora Armado Ya no necesitamos hacer más Aumentos En este círculo Porque la idea de esto Es que bueno Lo ponemos aquí arriba Esto va a empezar a bajar ahora Va a empezar a crecer Y lo que quiero que hagan ahora Es que sigan tejiendo corridas Sin ningún tipo de aumento ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tejer Todo el rato Puntos enteros En Cada uno de los agujeros que hay Sin aumento Solo uno en cada En cada uno de De estos agujeros Y vamos a tejerlo Vamos a tejer Todas las corridas Que necesitemos Hasta llegar Bueno Aquí está Vamos a tejer Todas las corridas Que necesitemos De puntos enteros Sin aumentos Hasta que lleguemos A esta parte de acá O sea Ahora Esto va a empezar A bajar lentamente Y vamos a tejer Hasta este lugar Yo ahora voy a pausar Para que ustedes tengan El tiempo necesario Para poder hacerlo Ya que es Esta tarea Requiere Bastante tiempo Y probablemente Van a tener que desarmar Y armar Nuevamente Y les voy a mostrar Como queda La mía Una vez que lo termine Continúen Hasta acá Traten de llegar Hasta arriba De la ceja Ya que si lo quieren Más abajo Bueno Después le tejen A otra corrida Pero lleguen hasta acá Para que entiendan Más o menos Cómo va a ser Y hasta dónde Llega la estructura Y luego vuelven Al video Y para cerrar Esta clase Y luego continuaremos Con el siguiente tutorial Bueno Luego de haber tejido Todo esto Aquí se ve mejor Lo que hice acá Fueron 16 corridas De puntos enteros Donde hicimos Los aumentos En las primeras Cinco corridas Por decirlo así Contando también La primera Esto debería quedarles De Cambiemos a esta cámara Debería quedarles De esta manera Si quieren continuar Y hacerla sin ojos Pueden hacerlo Pero lo importante De esta De esta estructura Es que quede Bien prolija Y sobre las cejas Como sería en este caso Para luego Así después Como poder Hacer otros diseños Sobre esta estructura Por ahora Esto es lo que Tienen que tener hecho Espero que no les haya Costado tanto Y Y bueno Que hayan disfrutado El proceso El siguiente tutorial Es para continuar Con esta zona Y hacer El cierre de los ojos Y luego el siguiente Continuaremos con esto Lentamente Para que lo puedan ver Espero que les haya gustado El tutorial Que lo hayan disfrutado Tanto como yo No se olviden No se olviden de suscribir Al canal De Hacerle Promoción a mi canal Invitar gente A que se una Y a que Haga los tutoriales Y Y bueno Escríbeme abajo En los comentarios Que Que les parece El tutorial Si les gustó Si lo disfrutaron Si lo encontraron fácil Si lo entendieron Que otras cosas Ideas tienen Para tutoriales Para yo poder Hacer otro tipo De contenidos Después de este Para ustedes Y Y eso Espero que Nos veamos En un próximo video Vean mis otros videos Si quieren También Tengo un montón De contenido En el canal Y siempre es bienvenido Más views Así que Eso Nos vemos pronto Y Que tengan Una buena semana Chao Chao